¡Pero que te cae en el cine! ¡Pero que lo pará! ¡Ay, de la que la dueña! Se nota que viene. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¡Tranca, tranca! Tranca mi pregunta. No, algo que quiero, un mito, que creo que incluso lo conté yo en su momento, ya pasó un tiempo. Para ver si era verdad realmente. ¿Es verdad que sentías celos de Heredia cuando grababan a Tav por las escenas que tenía con la China? No. No. Pregunta corta, respuesta corta. Perfecto, perfecto, no, porque... No, no, porque en ese momento, perdón, habíamos contado, yo había contado que, en LAMB en aquel momento, que, bueno, que había, como había cierto pedido de tu parte, porque me había llegado esa info, ¿eh? O sea, no hay pedo. Me acuerdo, pero no... Salió de ahí. Sí, me acuerdo. Siempre se habla mucho y se especula mucho en torno a la serie, lo mismo que ustedes hablaban de farsantes, de las... Pero no, pero no había un tema puntual. Y con los besos, ¿se habla antes con la actriz?